Están pensando, hoy se unen para encargarse de Bobby y de Piggy Y entonces, el que gane va a enfrentarse a la bestia en Royal Rumble Y el que no gane, va a ayudar a ese a ganar el título en Royal Rumble Para que después ambos vayan a Result Mania Son brillantes estos hombres, Dios mío, son brillantes Bueno, bueno, hablando de brillantes, dos mujeres con mucho brillo, pero ha estado opacado No sé si es el hecho de que no se están entendiendo muy bien O el hecho de que perdieron los títulos en pareja, no lo sé No voy a poner palabras en situaciones que me parecen más bien con puntos suspensivos Ustedes piensen lo que ustedes creen Y si quieren, déjenmelo saber por las redes Prometo no decirlo Ustedes saben que yo soy un hombre serio y soy bueno guardando secretos Ahora, ¿cómo se han metido en la cabeza de Nikki A.S.H. las campeonas? Todos sabemos también indirectamente cómo Rhea ayudó a Nikki A.S.H. a competirse en campeonas Sobre Charles Leclerc Y eso de alguna manera como que creó una unión entre ellas Que fue muy funcional, repito, fueron campeonas de pareja Pero frente a la reina Selena y la mujer más bella en Doctobre, Carmela No tiene mucho que buscar Es mi humilde opinión que de humilde no tiene nada Luciendo como quiere Y su compañera, la primera reina oficial en la historia de WWE Así lo van a retratar los libros Y se pensaron que se van a quedar con ganas de ver el Fatal de Cuatro Esquinas No, 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 no Aquí hay regalo de reyes para todos Los mismos hombres que se enfrentaban por el campeonato de WWE Ahora se enfrentan en el Fatal de Cuatro Esquinas Kevin en su entrevista Ya venimos con Acción Femenina por los campeonatos en pareja En Monday Night Raw Acción de la buena, cabalga Amigos, estamos preparadísimos para una lucha Que tiene alta implicación Para lo que pueda pasar de aquí adelante con los campeonatos femeninos en pareja ¿Saben por qué? Porque están en disputa Así es, las actuales campeonas La reina Selena y su compañera La mujer más bella en WWE Carmela defiende en frente a Rhea Ripley Oh, qué pecosa para Ripley justamente No, Dios mío, Dios mío Y arrancó el sabor de la boca Oh, oh, Selena con las piernas Ay, 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 ay Creo que buscaba una DDT Pero la DDT no llegó Llegó tremenda bandera Nicky A.S.H. haciendo equipo con Rhea Oh, hasta, Dios mío, hasta el 20-25 Uno, y dos ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que pierden los títulos así tan rápidamente para comenzar este año? Gracias, Selena, por acompañarnos En nuestra previa de WWE El primer día del año Oh, calentando motores para... Eh, Day One, uno, y dos Ya va, ya va Espérate, Nicky A.S.H. Estaba agradeciéndola a la reina Dios mío Y... Al esquinero Hace la banderita La vivenir Oh, oh Oh Un pequeño error Que supo capitalizar La super casi heroína Se va Uno No No progresa la cuenta No progresa la cuenta Es que está muy lejos de Carmela No puede llegar Quítatela de encima Se han estado metiendo en la cabeza De Nicky A.S.H. Dejándole saber que ellas piensan que Nicky no es suficiente para hacer equipo con nadie Y que es peso muerto para Rhea Ripley Lo dijeron ellas De Kongstein No, yo Yo pienso que Nicky es una mujer muy talentosa Nicky A.S.H. Claro De alguna forma pienso también que comenzaba a dudarse Porque ella como que no lleva nada para la casa Como que no ha logrado impresionar últimamente a Rhea con victorias Todo lo contrario Se queda con las tablas en la cabeza y el equipo sucumbe Entonces yo pienso que eso de alguna forma puede No sé, hacerla dudar de sí misma Tuvo un año 2021 precioso Fue campeona de Rhea Fue campeona de Rhea Fue campeona en pareja Ganón Un maletín de Money in the Bank La reina soberana Y Meladevías le dijo a la grandulona Meladevías Saludando a su público Así se despidió de la previa Calenda Ay, se va Ay, no, bajita Se va Bajita Money Tostón Listo Y Carmela ni sudó Se ganó en cheque Y sudó Ay, Dios mío Todavía Campeonas Porque ganaron Carmela y la reina Selena Esto va a terminar mal, amigos Me parece a mí Porque por mucho que Rhea quiere entenderlo Al final se le va a acabar la comprensión El entendimiento Y Rhea es una mujer Un salvaje Es una fiera en el ring Y no quiero verla retrocediendo Es mi opinión Pero ella se entenderá Con Nicki H. Ellas son las compañeras